Mejora tu posesionamiento orgánico SEO y hasta amigo de Google. Todo comenzó como una idea de Google el 24 de febrero del 2011, donde nació Panda. El año 2014, Google Panda creció y se transformó en el mayor revisor de contenidos de Google, ordenando el contenido según sus parámetros de clasificación. ¿Cómo es Google Panda? Este ordenador de algoritmos de Google trabaja en forma constante con nuestro contenido. Cuando subimos contenido de la red, Panda se encargará de la revisión de este. Panda odia las piezas de contenido de corta extensión. A su vez, odia las piezas de contenido duplicado. Básicamente, Panda ama la calidad de piezas de contenidos originales, extensas y útiles. Mejora tu posesionamiento en Google y hasta amigo de Panda. A la cara que se ocupa en Google y hasta amigo de Panda. A la cara que se ocupa en Google y hasta amigo de Panda. A la cara que se ocupa en Google y hasta yo a piezas de contenido de Google. Gracias.